... Buenas tardes señoras y señores, mientras llegan los fríos que sujeten el mosquito que contagia de lengua azul... ...los ganaderos piden celeridad para conseguir vacunas combinadas que eviten el estrés... ...en los animales coincidiendo ahora con los saneamientos. Pero tenemos que minorar el número de veces que lo metamos por la manga... ...entonces cuantas más veces por la gente se va a estresar y un poco menos a gusto va a estar... ...entonces cuantas menos veces mejor y la mejor forma de conseguirlo es juntando vacunas... ...y no tener que hacer tantas inoculaciones y tantos pinchazos al animal. En Almadona del Campo en Ciudad Real hoy es un día de saneamiento como ven reglamentario... ...con la prueba de tuberculina, el jueves de esta misma semana pondrán ya la vacuna serotipo 4... ...tras dejar los días reglamentarios para no alterar los resultados de la primera prueba... ...ya saben que frente al serotipo 4 la región desde el año pasado viene haciendo esta vacunación obligatoria... ...a excepción de Guadalajara donde era voluntaria. También portada del Rincón de la Caza y la Pesca les contamos que la Consejería de Desarrollo Sostenible... ...sigue preparando la adaptación a un futuro con menor uso de plomo en la munición. Pues sí, Jaramillo, un futuro además muy próximo porque en apenas 5 meses entra en vigor... ...la limitación en monterías sociales, zonas colectivas de caza y fincas públicas además de los humedales. La semana que viene se ha programado otra jornada divulgativa para ir conociendo alternativas... ...por plomo que sean más sostenibles que enseguida le contamos. Mientras en Europa, hablando de sostenibilidad, atención porque los cazadores toman posiciones... ...ante la conformación de la nueva Comisión Europea y ya han preparado un paquete de medidas agroambientales... ...compatibles con la protección de la fauna cinegética. Quieren que se tenga en cuenta en la próxima reforma de la PAC. Bueno, pues último lunes del mes de octubre entramos en la recta final, nos asomamos a noviembre... ...también con otras noticias como estas. Las últimas lluvias se elevarán la humedad del maíz que está en recolección... ...aunque el principal retraso vino por las temperaturas frescas de junio. Hasta ahora, dicen los agricultores, no se ha entregado el grano. En algunas parcelas se han confirmado buenos rendimientos de unos 15.000 kilos hectárea... ...mientras el cultivo sigue en declive por falta de dotaciones de riego. Marruecos autorizará la importación de carne fresca de ovino y bovino desde España... ...pese al avance de la lengua azul. Luis Plana se reunió con su homólogo en Rabat el pasado viernes. Dice que esta nueva salida comercial es una muestra de la madurez del mercado español. Marruecos es ya el principal destino de ambas cabañas fuera de la Unión Europea. Si necesita comprar maquinaria o equipos que mejoren la eficiencia energética en los trabajos de campo... ...atentos a la inminente convocatoria de ayudas. Las máquinas para gestionar las cubiertas de ecoregímenes tendrán 15 puntos más que otros equipos... ...aunque el catálogo es amplio. La subvención puede alcanzar el 65% de un coste ya atasado. Con la tregua que van dejando las últimas lluvias, algunos agricultores como Bernabé... ...aprovechan el buen tempero, la labor es clave en este momento... ...tirando incluso tractores clásicos como el que ven en imagen... ...que sigue funcionando y muy bien desde los años 40 del siglo pasado. En Mesones, en la campiña de Guadalajara, Juan Alberto Manzano y su primo Alfredo... ...también han empezado con la siembra del trigo... ...con un tempero excelente como se puede apreciar en la textura, en la estructura de la tierra. La cosecha de cereales concluye ahora en el otoño con la recolección del maíz... ...aunque en Castilla-La Mancha se han ido perdiendo hectáreas... ...por las dotaciones de riego cada vez más complejas en determinadas cuencas. Vamos hasta uno de los puntos donde este año parece que ha venido con algo de retraso... ...Aurora de Palos, cuéntanos. Una campaña que ha estado marcada una vez más por la reducción... ...el número de hectáreas cultivadas. La cada vez menor rentabilidad del cultivo, pero sobre todo el recorte en las dotaciones de riego... ...ha hecho mella en el ánimo de los agricultores, al menos en esta zona de Las Vegas del Tajo... ...y este año solo se han sembrado unas 250 hectáreas, muy lejos desde luego de las 800 que se ponían campañas atrás. A pie de campo las siegas también llegan más tarde de lo habitual porque hasta ahora, según nos dicen los propios productores... ...el grano no se ha entregado, es decir, no ha alcanzado su grado óptimo de maduración. Parece que las temperaturas frescas del mes de junio están detrás de ese retraso. Eso sí, la sanidad del cultivo es buena. Aquí están dando unos rendimientos por encima de los 15.000 kilos la hectárea. Son buenas producciones para el agricultor, otra cosa, eso sí, serán los precios. Y esta campaña, a diferencia de la pasada, casi todo se ha segado en seco. El año pasado pues había muy poco forraje, la primavera y el verano fue muy seco, pues cogieron muy poco de forraje. Entonces por eso se ensiló mucho maíz, pero claro, estaba a un buen precio. Este año pues ha bajado bastante, no interesa, o interesa menos. De kilos parece que está viniendo bien, lo que sí que ha tardado en entregarse, la verdad. No está seco. Por ejemplo, este maíz tiene 23, 24, 25 grados, hasta la altura ya estaba cosechado. Subió 19, 20, 18, 21, por ahí. Hasta que no se entregue el grano que esté en sus grados, pues no lo pueden quitar, porque claro, si no lo tienen que quitar luego de agua y son mermay. Bisman La Mancha te ofrece las mejores variedades de Sevilla para la presente campaña de siembra. Bisman, calidad garantizada. En las lonjas de interior sigue fluctuando el precio de las principales materias primas. Albacete, por ejemplo, ha dejado en la última revisión las referencias en el mismo punto que hace siete días, sin cambios, en cebadas de pienso que repiten en 195 euros la tonelada, los trigos forrajeros en 213, como ven tampoco hay ninguna variación respecto al precio anterior, y el maíz de secadero en 226. Es el punto en el que ha quedado precisamente la cotización. En el caso de Ciudad Real, y ahora también veremos Toledo, de gran consumo, hay una bajada de 3 euros, se ajustan las cebadas a 194, por debajo de Albacete, como veían en la comparativa, los trigos también caen 2 euros, después de los últimos movimientos, en 211, quedaría la media, y el maíz de secadero aguanta en 222. Lonja de Ciudad Real, Lonja de Toledo, en este caso la que gestiona Fedeto, en 197 las cebadas de pienso, sería el precio de la última revisión del día 25, 2 euros han bajado los trigos de pienso a 215, después de las últimas tendencias justo en sentido inverso, de subidas, el maíz de secadero en 230 por tonelada. Cambiamos de sector, miramos al Vitivinícola, las principales cooperativas y bodegas, están presentando estos días balance de lo que ha sido esta vendimia en Villarrubia, los ojos, el grupo Vidasol, que agrupa el Progreso, los pozos de Dambiel, o Leovinícola, Campo de Calatrava, de Bolaños, y Cristo, el Prado de Madrid y de Józ, han superado esta vez los 150 millones de kilos de uvas de estas cooperativas. La del Jesús del Perdón, en Manzanares, otro de los principales centros, ha elaborado más de un millón de hectolitros de vino y mosto, según datos de la consejería, el 64% ha sido blanco, así como el mosto, que también mayoritariamente es blanco. El presidente de Castilla-La Mancha ha visitado las instalaciones de esta cooperativa, Jesús del Perdón, junto al vicepresidente segundo y el consejero. Esta cooperativa ha ampliado instalaciones, tiene ya casi 1.100 socios, gestiona 17.000 hectáreas de viñedo. Y hemos conocido también cómo va el mercado. Existencias a 30 de septiembre son 22,6 los millones de hectolitros que tenemos, vinculado a la producción anterior y a la actual. De ese vino, aproximadamente 18 corresponden a vino y 4,5 a mosto. Pero el vino de producción nueva, estamos en los 19 millones de hectolitros. Creemos que se puede permitir la posibilidad de comercializarse bien y de conseguir un hito que se ha marcado desde el 2021 hasta hoy y ha sido el constante incremento del precio en la producción del vino de nuestra región. En ese sentido, se ha incrementado en el 2,4% y nuestros vinos se están vendiendo de forma generalizada a 0,65 euros de media. Hemos batido récord otra vez en entrada de uva, han sido 180 millones prácticamente de uva y bueno, con una buena calidad. Pues en esa visita también el vicepresidente segundo ha hecho unas valoraciones en clave política, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones en Estados Unidos y lo que padeció el sector, especialmente el vitivinícola y el aceitero, con los aranceles de Donald Trump. Estamos hablando de más de 600 millones de euros, lo que han vendido las cooperativas y bodegas de Castilla-La Mancha, de vino y mostos al exterior. Por eso es tan importante que la situación económica mundial se maneje en términos de estabilidad y por eso existe una preocupación muy significativa en estos momentos relacionada con lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es también un mercado importante para nuestros vinos y sin duda para otros productos agroalimentarios. El próximo mes de noviembre, a mediados, tenemos una nueva reunión del Consejo de la Comisión de Regiones de Europa y ahí vamos a hacer un planteamiento desde Castilla-La Mancha para que la Unión Europea esté preparada. Por cierto, que las bodegas interesadas en participar en la próxima edición de la Feria Nacional del Vino Fenavín, que va a ser del 6 al 8 de mayo del año que viene, pueden hacer ya la inscripción hasta el día 31 de diciembre. Dejamos ahí ese plazo abierto que seguiremos muy de cerca. Y atentos también, atentos si están pensando en comprar maquinaria para la aplicación de corregímenes, la gestión de esas tierras o simplemente para la reducción del consumo de energía, buscando una maquinaria más eficiente, porque la Consejería va a convocar en estos próximos días ya las ayudas que se han anunciado para la adquisición de estos equipos. Se parte de un presupuesto del PDR con remanentes de 10 millones de euros que podrían ampliarse hasta los 15 según vayan las solicitudes. Hasta el 2 de diciembre se va a dar de plazo. La ayuda extraordinaria para aplicar precisamente estas compras parte de un criterio y es que los precios están tasados, es decir, no se necesitarán facturas pro forma. Los jóvenes que soliciten esta compra de maquinaria podrán tener un 20% más de subvención. El máximo está cuantificado en el 65% de ese coste tasado de la maquinaria. Para la práctica de los ecoregímenes pueden comprar desbrozadoras, trituradoras, sembradoras de siembra directa o de poco laboreo. Se pueden comprar también equipos de autoguiado con GPS para nuestros tractores o para sus tractores. Tractores también que sean más eficientes que los que tienen actualmente en la explotación. Pueden comprar cosechadoras. El plazo para la solicitud termina el 2 de diciembre. Vamos a comprometernos con ellos a resolver a principios de año para que en cinco meses ejecuten posteriormente esas inversiones. De tal manera que en verano estén pagadas sus inversiones. Y otras ayudas, en este caso están en el diario oficial de García La Mancha este lunes, es la convocatoria para promover y sufragar los costes de entrar en un régimen de calidad en productos agrícolas y alimenticios. Se van a subvencionar hasta el 70% de todos los gastos que tengan las empresas por esta inscripción. El máximo, 3.000 euros como ven, por beneficiario. Hay un mes de plazo para solicitarlas desde la publicación a partir de mañana. Y hablamos de otro producto de calidad, el azafrán, que está en campaña también con él. Muchos de nuestros pueblos donde es un producto tradicional están programando y celebrando jornadas de divulgación del azafrán de La Mancha tan preciado de toda la cultura que rodea precisamente La Monda, por ejemplo, esta estampa tan costumbrista por estas fechas. Imágenes que nos llegan del fin de semana en Santa Ana, en Albacete, donde la tradición azafranera pasa de generación en generación, por suerte. Vamos a hacer una parada, reposamos todas las noticias, pero tenemos más que contarle. Enseguida hablamos y actualizamos de la lengua azul. A la espera de las vacunas y con el deseo de que sean combinadas para atajar los distintos serotipos nuevos de la lengua azul que han surgido. Ya saben que el viernes se confirmó el primer foco de serotipo 3 y 1 en una explotación de Toledo, en Oropesa y también en Calzada de Calatrava, los veterinarios van terminando los saneamientos reglamentarios hasta mediados del próximo mes. En ese sentido, los ganaderos tienen cierta inquietud por el estrés que se puede generar a los animales y hay que revacunarlos frente a distintos serotipos. Y también piden a la administración que agilice las guías, sobre todo en el movimiento de animales entre zonas restringidas. De hecho, la consejería está negociando el nuevo mapa de movimientos después de los últimos casos y del avance, por ejemplo, de estas variantes en la comunidad vecina de Extremadura para resolver un problema de animales que faltan en los cebaderos. La administración, las vacunas que consiga, combine serotipos y no hay que meter tantísimas veces, incluido con la sobrecarga de trabajo y de manejo de animales, de tener que meterlos luego para la revacunación. Si podemos conseguir vacunas combinadas, por ejemplo, 1-8 o que vayan varias en el mismo pinchazo, de esa forma no meter a los animales tantísimas veces y que contribuyamos al bienestar animal. Lo que pedimos es que ya que tenemos una realidad, que estamos en destino exactamente igual que en origen, que se acelere la gestión, siempre pidiendo autorización, como debe de ser, pero que una vez que se pide autorización se acelere y se puedan realizar las guías para poder traer terneros, pasteros de zona de producción a zonas de cebo y de engorda y de finalización. Y luego, en el caso, por ejemplo, del ovino, que puedan venir animales a otras regiones más consumidoras y que no son productoras para que pueda haber un comercio. Bueno, pues entre tanto, en Extremadura se sigue vacunando contra esa variante 3 después de extenderse prácticamente por toda la región. Los ganaderos allí argumentan que la mortalidad sigue siendo alta pese a la vacunación y piden ayudas directas. Alguna organización anuncia incluso movilizaciones para el próximo 15 de noviembre. Sí que tenemos todos el acuerdo de que tanto el Ministerio de Agricultura como la Unión Europea tienen que establecer medidas y presupuestos para tratar de resolver esta situación tan grave que tenemos. Pero no ha habido ningún avance y esto es lo importante para nosotros en un planteamiento de medidas concretas para los ganaderos que tan mal lo están pasando. Bueno, aquí Asaja Castilla-La Mancha también ha pedido más flexibilidad en la regulación de los movimientos, como veíamos con las declaraciones del representante de ASOPROVAC y también de momento sugiere que se sigan las recomendaciones oficiales, que se apliquen repelentes y tratamientos desinsectantes apropiados y autorizados y que se extremen las precauciones hasta que llegue ese periodo estacionalmente libre de vectores, cuando ya el mosquito no circule por el frío. Ese periodo está regulado y fijado para el 1 de diciembre en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara y para el 15 de diciembre en las de Ciudad Real y Toledo, aunque si las temperaturas bajasen considerablemente, la norma contempla el adelanto. Y hablando de movimientos ganaderos, Marruecos va a autorizar la importación de carne fresca, de vacuno y de ovino desde España. El gobierno alagüí ha decidido autorizar esos envíos, por lo que el Ministerio Español ya ha anunciado que va a informar en estas próximas horas a todo el sector cárnico de España para que inicie los contactos comerciales necesarios. El ministro Planas mantuvo el viernes pasado una primera reunión bilateral con el ministro marroquín. Planas ha remarcado que esta nueva salida comercial es una muestra de la madurez del mercado español, con unas exportaciones de animales vivos que ya han evolucionado en estos años y que han convertido a Marruecos en el principal destino de fuera de la Unión Europea. Como venimos subrayando, en pocos días empieza ya a conformarse la estructura de la Comisión Europea. Los cazadores miran también al nuevo comisario de Agricultura para intentar avanzar también algunos de sus objetivos incluso relacionados con la PAC. Pues sí, Germán Milla, parece que todo el mundo quiere ir tomando ya posiciones efectivamente. La Federación de Asociaciones de Caza Europea recuerda que la PAC es esencial para garantizar la seguridad alimentaria, apoyar a los agricultores, pero también los aprovechamientos medioambientales que son, como decimos, importantes para garantizar prácticas que sean compatibles con la diversidad y la protección de la fauna cinegética. De hecho, ya han preparado un paquete de recomendaciones políticas que van a trasladar al nuevo equipo de agricultura de la Comisión para que en la nueva reforma de la PAC, que ahora empezará a discutirse, se tengan en cuenta las herramientas de protección, especialmente aquellas que tienen que ver con la fauna de caza menor. Bueno, hablando de conservación, saquen la agenda porque la Viceconsejería de Medio Ambiente ha programado dos jornadas de divulgación sobre el uso de la munición de plomo y alternativas en caza mayor. La primera va a ser el próximo martes 5 de noviembre en Tarea de la Reina. Son jornadas, como decimos, de formación de divulgación de horario de tarde. Tienen ahí un teléfono donde poder pedir información. Habrá otra posteriormente en Albacete, en este caso, el siguiente martes, el día 12 de noviembre. Insistimos que son jornadas muy interesantes y que van a ser útiles. Y es que, además de ser un paso más hacia una caza más sostenible, en algunos casos el uso de municiones alternativas libres de plomo va a ser una obligación en muy pocos meses. Como saben, el reglamento de caza que desarrolla nuestra ley cinegética en Castilla-La Mancha y que se publicó en marzo de 2022, establecía un plazo de tres años desde su entrada en vigor para retirar este tipo de municiones contaminantes en determinadas cacerías o fincas. Un plazo de adaptación que, como decimos, acaba, por tanto, este próximo año. En cinco meses será efectiva esa limitación. ¿Y en qué consisten esos límites? Concretamente, quedará prohibido el uso de munición que contenga plomo en cotos sociales, en zonas colectivas de caza, de interioridad pública, en cotos situados en montes, como decimos, también públicos, o en humedales que estén dentro de terrenos cinegéticos o a menos de 100 metros de su linde exterior. Ya saben que la caza con plomo en humedales ya estaba prohibida también en nuestra normativa actual. Desde la mitad de octubre, por cierto, hasta final de año, se abre, precisamente, según nuestra normativa, la caza de aves migratorias acuáticas. Todas las condiciones de esta caza, quizá más minoritaria, en la página web de la Junta de Comunidades. Vamos terminando, lo hacemos con un consejo comercial, porque no todos los años se cumplen 60 años. Tajada Barrio, concesionario oficial de las marcas New Holland y Case, celebra durante este año su 60 aniversario y durante las próximas semanas y hasta el final de año, pone a disposición de los agricultores de su zona 60 tractores nuevos, a precios irrepetibles. 60 años, 60 tractores, una oportunidad única que debe aprovechar. 60 años, 60 tractores. Vaya a verlos desde hoy mismo a cualquiera de sus centros, en Valdepeñas, Quintana Roo, Iniesta, Yecla, Albacete, Yín, Aranjuez y Tarancón. Y llévese su tractor junto con una sorpresa que no esperará. Celébrelo con Tajada Barrio. Le están esperando 60 años, 60 tractores. Es un consejo comercial del programa El Campo. Vamos ya con sus imágenes fotografías que ustedes pueden remitir al programa a través del correo electrónico, a través del WhatsApp y con ellas buscamos un refrán y nos vamos despidiendo ya hasta la noche. Así que empieza la tira con esta primera instantánea. Desde Huelamón, Cuenca, Martín Pérez nos envía una foto con su vaca Perla. En Membrilla, la rosa de la azafrán, también deja imágenes bonitas como estas, de Sonia Jiménez, con los estigmas, bueno, pues para luego dorarse y tostarse. Más azafrán en Membrilla, a pie de campo, en este caso, de José Antonio es la imagen. Y en Pozo Hondo, también José Antonio Sánchez ha preparado el terreno con el rulo en esos olivares. Israel Tellez comienza la campaña siembra en Cedillo del Condado. Y el refrán para todos que dice que por San Simón y San Judas, de que el invierno se acerca, no cabe duda. Bueno, pues se ha notado esta bajada de temperaturas, estamos atentos. Se quedan en compañía, que pasen buena tarde, hasta la noche.